Tú te creíste en la última pepsicola que había quedado en el desierto de Zara También pensaste que al mirarme tan sediento lo tenías todo para que de mí abusaras Te la comiste completica y sin atoros, que mantequilla que encontré y lo comentabas En esta vida me puse en un gran tesoro, cuanto lamento que nunca me valoraras Te equivocaste conmigo no soy tan tonto, ni tan ingenuo así como tú pensabas Criollito sí, pero un llanero chisposo, más avispado que un indio en una curiara Creíste que te creí cuando decías que me amabas, pero en ti yo descubrí Picardía cuando me hablabas, tu falsedad la sentí a la primera mirada Que siga veo que perdí, eso no me importa nada Con su escultura me di un banquete en mi posada de aventureras Así tengo las cosas bien claras Consciente así de tu belleza infinita Con solo verte se encendió mi llamarada Me apasionaron tus besos y tus caricias Y la ternura de tu voz en tus palabras Quizás yo fui culpable de mi desticha Cuando al tratar de conquistarte te contaba Que yo era el dueño de un carrote y cuatro fincas Yo no sabía que eras una interesada Con tu hermosura me tratabas a tu antojo Aunque fingías sabiendo que yo te amaba Y con el tiempo nuestro amor se hizo un rastrojo Al darme cuenta como me manipulabas Creíste que te creí cuando decías que me amabas Pero en ti yo descubrí Picardía cuando me hablabas Tu falsedad la sentí a la primera mirada Que siga veo que perdí eso no me importa nada Con su escultura me di un banquete En mi posada de aventureras Así tengo las cosas bien claras ¡Suscríbete al canal!